Y ya estamos de regreso aquí en Paritabasco, recuerden, estamos en todos lados y les quiero recordar que el día de hoy me encuentro en el Salón Emociones. En la pantalla aparecen los teléfonos, si tú quieres hacer alguna fiesta, algunos 15 años, algún bautizo, alguna boda, lo que usted desee, lo puede realizar aquí en el Salón Emociones. ¿Y qué creen? El día de hoy me acompaña de nueva cuenta Chari Miranda trayéndonos los mejores tips de moda, que bueno, ya sé un tiempo que estaba ausente, pero ya la tenemos de vuelta aquí en Paritabasco. Y bueno, bienvenida Chari. Ay Alex, gracias. Buenas noches, ¿cómo has estado? Yo muy bien y muy contenta de que estés aquí con nosotros, la verdad yo te estaba esperando desde hace mucho tiempo y bueno, qué bueno que ya estás aquí. Ay, gracias, al contrario. Mira, pues andaba, ahora sí que de viaje, porque la verdad las chicas nos han estado, hemos tenido muchas llamadas aquí en el programa y nos están preguntando qué quieren saber acerca de los palaxos. Ah, ok. Entonces, en esta ocasión traigo dos tendencias para que, bueno, los que nos están viendo decidan a cuál es su gusto. Entonces, aquí traemos a nuestra bella modelo, esta vez nos acompaña Victoria. A ver, vayamos a ver a la modelo. Mira, Victoria nos trae un palaxo que yo le digo futurista, ¿no? En colores básicos. Esa tendencia que no pasa de moda en blanco y negro. Claro. Porque lo mejor hemos pasado, nos habíamos adelantado a la primavera, los colores, los fluorescentes, los porilocos, pero a mí me encantó en lo personal. Este palaxo se me hace genial, te hace lucir muy juvenil y una silueta muy padre, como lo mencionaba antes la nutrióloga, pues para tener una figura así, pues tienes que llevar una buena alimentación, hacer poco ejercicio, bueno, no poco, hacer constante ejercicio y tomar mucha agua. Entonces, pues a mí se me hace muy padre y muy juvenil y muy adulto. Lo puedes usar para, bueno, ahora hasta para los palentes. Así es, como dices, Chari, la verdad a mí me encantó este vestuario. Hace rato te estaba comentando que ya la chica me gustó muchísimo y bueno, más los colores. Y como tú lo llamas tu turista, bueno, por el tipo de moda que tiene alrededor, que bueno, es el toque que le da, es diferente, ¿no? Así es, Alex, y igual, bueno, aquí tu servidora, este, bueno, pues yo le por una opción más corta. Y entonces, este, aquí a, pues a nuestros, ahora sí que nos escuchan y que nos están viendo, pues ya, decidan. Bueno, mientras la modelo se cambia, ¿qué te parece? Sí, doy unos datos rapidito y aprovecho el momento para comentarles que nuestros amigos de Terranova nos enviaron unas fotos para que las puedan ver de todos los servicios que ellos ofrecen. Es un salón de eventos y banquetes, ofrecen lo que es la decoración, lo que es la ambientación, lo que es los platillos. Así que, la verdad, está muy completo. Ellos están ubicados en Avenida 16 de Septiembre, número 123 Altos, esquina Andrés García, Colonia Primero de Mayo. La verdad, es un lugar muy bonito que puedes visitar si quieres hacer algún evento social, que ofrecen, la verdad, un servicio muy completo y ya lo sabes, contacte a Terranova, que ellos te van a ofrecer un excelente servicio. También les quiero recordar nuestras redes sociales, los puedes encontrar en Facebook como Pari Tabasco. Recuerda darle like a la página en Instagram como Pari Tabasco y ya sabes, si tú tienes alguna opinión, alguna sugerencia, alguna duda, lo que tú nos quieras externar con mucho gusto, Pari Tabasco siempre está trabajando para brindarte la mejor información. ¿Y qué crees, Chari? Ya tenemos a la modelo con otro outfit. A ver, por favor, que pase. ¿Cuál es nuestra modelo? A ver, Alex, a ver, ¿a qué te figura este outfit? Ay, esto es como muy primavera, ¿no crees? Sí, pues ya estamos cerca a tiempo playero y es especial, bueno, para que tú puedas... Para ir una tarde a la alberca o para ir a la playa un fin de semana o inclusive ahorita en las vacaciones, en Semana Santa, bueno, está ideal para todos esos lugares, ¿no crees? Sí, Alex, sí, bueno, tú sales ya de la alberca, de la playa, ya no quieres, o sea, tener así que arreglarte mucho, pues te pones tu short, tu blusa, muy primaveral, ya te vas a la plaza, te vas a comer, a cenar, ¿qué te parece? La verdad me encantó, está súper bonito, muy fresco sobre todo, muy juvenil y bueno, la chica lo porta con esta figura muy bien. Muy adecuado para la temporada. Ay, les quiero recordar igual a todos nuestros televidentes que nos, bueno, que nos están llamando y estamos, a ver, que nos digan en qué número de programa vamos, se les va a regalar cualquiera de las prendas que aquí estamos presentando, a lo que les guste, pero el que nos dé el dato correcto de cuántos programas llevamos. Bueno, así que ya lo suben, ya lo acaba de decir Chari, así que contactense rápidamente a los teléfonos que aparecen en pantalla si quieres ganarte algún atuendo que Chari nos está ofreciendo en este momento y bueno, ¿otra cosa que nos quieras agregar, Chari? Alex, pues, darte las gracias y para decirles que ya estaré con ustedes un asequido y nos vemos en el próximo programa y acuérdense de tomar mucha agua, lo que yo la necesito, hacer ejercicio, con salud. Bueno, muchísimas gracias, yo te agradezco mucho por los tips que nos acabas de traer el día de hoy, y ya saben, ya prometió Chari que en los siguientes programas nos va a estar acompañando, así que debes estarte muy pendiente para ver los próximos outfits que nos trae. Bueno, ¿qué les parece si mandamos a un corte? Y ahorita regresamos con muchísimo más información. ¡Ya volvemos!